Para nuestra edición del 10 de julio tenemos un informe especial en la sección de Empresas. Andrés Carne de Res, el resucitador de centros comerciales, tendrá un formato de plaza que abrirá en Hacienda Santa Bárbara. En la sección de Alta Gerencia, conozca cuáles son los errores más comunes que comete su Community Manager. En la sección de Economía, el emisor revisaría a la baja la meta de crecimiento del 2012. Dos de las razones serían exportaciones y producción. En la sección de Economía, los mineros del Bagra dicen que haciéndolos pasar por vándalos, los quieren desplazar de su actividad. En la sección de Vida, Aston Martin, Gyushi y Chanel se meten al negocio de las bicicletas. Y nuestra editorial, alguien debe responder por qué Transmilenio no llega al Dorado. La República, el origen de los negocios.